Oye, yo estaba en el ferro con Salido Valga, yo estaba en Salido Valga, y nos quedamos sentados, parados, en una mesa, parados, mirando, así, y hablando, y más nada. ¿Tú me entiendes? O cuando ya yo oigo, yo, señores, me voy. O sea, yo sigo volado, ¿tú me entiendes? Me voy, y, oh, y este tío le viene, sin yo hacerle nada, absolutamente nada, ¿tú me entiendes? Sí, porque yo sé que tú eres una persona pacífica, porque yo sé cómo tú eres. Que yo le estoy diciendo, señor, pero, ¿qué le pasa? ¿Y por qué usted me agrede? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Y con quién andaba él? O sea, la persona con la que él andaba no intervino. Yo estaba con varias personas, yo no sé cuál de ellos fue, que me lo quitó de encima, y luego me agarra, porque yo no lo vi. El otro me zarandea, me viene agarrándome, como para que el tipo se vaya, ¿tú me entiendes? Ahí es porque yo me voy, pero me están dando, y en realidad yo lo que quería ir para acá, ¿tú me entiendes? Yo lo que quería ir para mi casa, pero volvieron, volvieron, ahí, él di la razón, ¿tú me entiendes? Claro. Sí, ya se puede, pero no fue... Sí, y te veo hinchado, te veo hinchado. Hay que enfrentar la justicia, y esto... Lamento, lamento mucho lo de mis hijos, ¿tú me entiendes? Sí, los muchachos, eso me preocupa mucho, ¿y qué dicen los muchachos, tú háblate con ellos? Y yo. Gracias. Y yo. Gracias.